Hola amigos del canal de Starsylized, por aquí Andy, para los que no me conocen Bienvenidos a un nuevo video más de nuestro canal Hoy vamos a hacer unboxing de Rainbow High De la última que me falta para completar la serie 1 Que es Poppy Rowan, es la muñeca de color naranja Ella la verdad es una de mis favoritas Al principio no lo era porque no soy fan del color naranja Pero su personaje en la serie me gusta mucho porque Ella es especialista en la parte de música Y la verdad que es muy dulce y muy amable con todos Entonces su personalidad es muy bonita Y ahora que la tengo en persona es mucho más bonita la muñeca Al principio no me llamaba mucho la atención Pero ahora que la veo si está bien bonita Entonces aquí están las muñecas de la serie Ya las tengo todas finalmente Recuerda suscribirte al canal Comentar, darle like y compartir con tus amigos Para que lleguemos a más personas Y puedan ver estos videos y estos contenidos Y me ayudarás muchísimo a crecer en estas redes sociales Así que por favor dale ahí al botón y a la campanita Para que te enteres cuando subo nuevos videos Y aquí tenemos la muñeca Ahora vamos a cortar los plásticos Y aquí tenemos la muñeca Y aquí tenemos la muñeca Y aquí tenemos la muñeca La verdad es que trajo mucho producto en su cabello Está muy tieso Y hasta se me hace que No trajo casi cabello Porque fíjense aquí sería cuestión de volverle a hacerle tratamiento a su cabello a ver que tal queda sin todo esto su maquillaje es en tonos de rosado naranja claro y café tiene pequitas esta chamarra es súper rígida la he visto en varios reviews y si, la verdad que está no deja casi que se mueva la muñeca las botas están geniales son con diseño de la mariposa monarca tiene un top de como de semi piel y un vestido con una tela traslúcida está muy bonito y me encantan los clips del cabello que son unas mariposas no trajo zarcillos aretes así que tendremos que ver como quitarle todo esto a ver que tal queda la muñeca vamos a abrir el outfit la base es en color naranja con la brillantina vamos a abrir el outfit vamos a abrir el outfit vamos a abrir el outfit vamos a abrir el color Lo que sí está muy bonito de su cabello es que tiene tonos rosas y naranjas, aquí están los ganchitos, vienen en color naranja más fuerte. Y ahora sí vamos a despegar el... Ok, aquí tenemos el outfit, vamos a sacarlo. ¿Qué pasó? Lo mismo. ¿Ah? Voy. Para el segundo outfit tenemos una chamarrita con hoodie, o sea, con capucha, que es el rainbow high, rainbow, perdón. Y tiene aquí el arco iris, una falda en semipiel. Y los zapatitos vienen con unas calcetas doradas y tienen unas mariposas en el tacón. Dime si te gustaría ver un video con el segundo outfit de Poppy. Y si te gustaría ver más unboxing de Rainbow High de las otras series. Y si te gustó dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en un nuevo video. Bye. 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 Bye.